Cuando tú quieras La cura, la contra, la cura Para el amado mío ¡Baila! El ácido de toda la vida En Perú, América y en mundo ¿Cómo dice? Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco, tabaco Quita esa mano, gana tu padre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Baila! ¡Qué rico! ¡Hay otra guina! ¡Todos manos arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! Remolinos hay en mi vida Y no se que quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Me trancó yo a la venta Y me tranza cada camino Por donde empiezo a pasar ¡Qué rico y bonito remolinos! ¿Dónde me piensas y valorar? ¡Remolinos! ¿Qué me enredas? ¡Remolinos! ¿Qué me llenas? ¡Remolinos! ¿Qué me impiden? Si yo quiero mis caminos y ven ¡Remolinos! ¿Qué me enredas? ¡Remolinos! ¿Qué me llenas? ¡Remolinos! ¿Qué me impiden? Si yo quiero mis caminos y ven ¡Remolinos! No sé cómo Con mi gente hermosa de la victoria ¡Una bulla! Con las chicas de Ármate ya ¡Tení que es buena! ¡Mosa, mosa, mosa! ¡Cabario viejo! ¡Rubin Coño! ¡Alcalde de la victoria! ¡Mosa, mosa, mosa! Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Que en ese no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas de tú Caballo legal sabana Porque se había fui cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su botranja Que no tiene el barbastón Y el voto da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor y que le da Porque después de esta vida No hacha otra oportunidad Porque el amor es así Es así, de esa manera ¡Cántalo la victoria! ¡Canta el amor que es así Y así, de esa manera! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando ¡Saltando, sin parar, sin parar! ¡Y que siga la fiesta! ¡Déjame vivir mi vida! Déjenme vivir mi vida Yo no soy mala Si soy muy bambulera Si soy téadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!